Y como estaba diciendo, volvemos y estamos en Bruselas, estamos en conexión con Bruselas. Mientras vemos el torso de Iván Ijea, ahora la cabeza de Iván Ijea. Señor Lobo, adelante. Hola, muy buenas. Bueno, me ha gustado mucho la sección de Rocío y la referencia al proyecto europeo. Recordar otra vez la figura de Robert Schumann como ese ideólogo que siempre hay gente que hace declaraciones de principios, que sientan las bases de proyectos que en el caso de la Unión Europea, como bien has dicho, hay muchas cosas que criticar, pero nos han traído 60 años de paz, que no es poco en el continente en el que vivimos y como lo estamos viendo hoy en día. Y lo que estamos viendo hoy en día es en lo que nos vamos a centrar. Hoy voy a hablar un poco del conflicto, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Voy a hablar primero de lo que se ha cocido en esta semana intensa de trabajo en las instituciones, en cuatro aspectos elementales y luego vamos a hablar de otras cosas del conflicto que no se tratan tanto en los medios. Entonces, sin más dilación... Hoy queremos saber sobre todo, señor Lobo, que estáis trabajando en ello. O sea, es lo que más nos interesa. Estamos trabajando en ello. Primero, pedir disculpas a tu bolers porque mi predicción era que no iba a haber invasión. La verdad es que no me lo podía creer y me cuesta mucho aventurarme qué va a pasar. La verdad es que me siento muy perdido. De hecho, antes en preproducción estaba hablando con Gallello que Churchill tenía una frase que decía que decía no puedo pronosticar cuál será la reacción de la URSS. Es una adivinanza envuelta en un misterio dentro de un enigma. Creo que hay veces que tenemos que recurrir a figuras históricas y Churchill es una de ellas que nos explican un poco la visión de lo que es Rusia. Es complicado saber qué es lo que va a ocurrir. Pero bueno, como decíamos, en la Semana Europea sí, se ha trabajado mucho. Hay cuatro elementos fundamentales. El primero son las sanciones. Ahí el trabajo burocrático ha sido intenso. De hecho, cuando Putin hizo un discurso antes del 24 de febrero, antes de la invasión, muy acalorado, en el que reconoció a las repúblicas del Donbass, ya hubo un acuerdo para llevar a cabo sanciones. Se llegó a un acuerdo en 24 horas y en 48 horas se están implementando. Esto es gracias a un trabajo burocrático intenso. Podemos luego entrar en el campo de si son o no inteligentes o adecuadas las sanciones, pero sí que fue un trabajo muy intenso. Después de la invasión hubo un nuevo paquete de sanciones, que ya las conocemos, expulsar a la banca rusa del sistema SWIFT, la congelación de activos de algunos oligarcas rusos, entre ellos Putin y su vicepresidente, la paralización de los activos del banco central ruso. Eso ha hecho que se caiga el rublo. Ha sido tremendo. Pero hay un apunte importante, que no se ha dicho mucho, ha pasado sin pena y gloria en la prensa, es que en este paquete de sanciones Mario Draghi luchó mucho para que los productos de lujo italianos estuvieran fuera de las sanciones. Estamos hablando de Gucci y demás marcas de lujo italianas, muy utilizadas por la oligarquía rusa. Y los diamantes belgas también se quedan fuera de las sanciones. Que no todo es ir a una, también el capital deja sus resquicios y hacer pupa a los magnates en los productos que les gusta y que de los que nosotros sacamos mucho beneficio, pues a veces que hay cosas que son intocables. Otro de los aspectos dentro de estos cuatro que vamos a hablar del conflicto es el llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, el FEAP. El presupuesto europeo, ya lo hemos hablado en anteriores secciones, son siete años. En este nuevo presupuesto, hasta el 2027 se creó este nuevo fondo, que se veía como un elemento incipiente de un proyecto de defensa común. De esto hemos hablado también en secciones anteriores, se dedicaban 5.000 millones y ahora es la primera vez que se ha decidido utilizar. Pero ¿qué ocurre? Que este Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, y remarco la palabra paz, pues se van a utilizar 500 millones para armar a la resistencia ucraniana. De nuevo, esto ha generado muchas tensiones a nivel interno en el gobierno español, pero en otros gobiernos nacionales. Y la pregunta es que si estamos ante el nacimiento de la Europa de la defensa. Hemos hablado de esa insistencia de Francia, de intentar empujar sobre todo a Alemania a construir un proyecto de defensa común, intentar independizarnos de la OTAN. Vemos que Sols ha respondido de una forma que podemos denominar histórica, en el sentido de que ha aprobado una partida de 100.000 millones de euros para renovar el ejército alemán y aumentar el presupuesto de defensa a un 2%, al nivel exigido por la OTAN, pero estamos a la espera de si esto va a ir a contribuir la fuerza de la OTAN o realmente a un espacio europeo de defensa. Ese era el segundo elemento del que había que hablar. El tercer elemento es el elemento de los refugiados ucranianos. De nuevo, hay que remarcarlo, una vez más, quien paga las guerras, quien paga los conflictos entre los poderosos y los oligarcas, suele ser el pueblo. Y este caso, por desgracia, es otro ejemplo más. Tanto el pueblo ruso como el pueblo ucraniano están sufriendo mucho, pero sobre todo el pueblo ucraniano. Ya han emigrado o solicitado asilo más de un millón de ucranianos. La Unión Europea se ha comportado de forma muy correcta, en el sentido de que les ha dado visado de un año que les va a permitir la residencia, el trabajo, la sanidad y la educación. Pero hay que remarcar que es una pena que, en el caso de otros conflictos, como el de Siria y Afganistán, no hayamos estado a la altura. Polonia es el país que más ha abierto y que más está abriendo la puerta a estos refugiados ucranianos. Pero recordar que Polonia, junto con Hungría y la República Checa, tienen una denuncia y una sentencia en contra del Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea por no aceptar a los refugiados sirios y afganos que estaban en Italia y en Grecia hace tres años, de los que un millón fueron a Alemania y que Polonia se negó a aceptar. Entonces hay que ver si la tez de la piel también marca la diferencia de trato de unos refugiados a otros. Y es algo que, a pesar de que la respuesta ha sido muy positiva, en el caso de los ucranianos, no oculta las vergüenzas de otras crisis anteriores. Y el cuarto elemento... Y está habiendo algún problema, no sé si son fake news o se puede confirmar que es verdad, que a muchos que están intentando pasar, no sé si a Polonia o a Hungría, como había africanos viviendo en Hungría, están teniendo problemas para entrar esos africanos a Polonia o Hungría. No sé si es verdad o se están manipulando esas noticias. Aparentemente es cierto. De nuevo, en conflictos félixos la información es siempre sesgada, es difícil saber la vericidad de los hechos. Parece ser que sí. Ucrania es muy conocida porque tiene universidades de medicina populares de precios muy razonables, lo que atrae a muchos ciudadanos extranjeros y muchos africanos. Ahora, en la salida del conflicto, es verdad que hay dos colas, una de ucranianos y otra de ciudadanos no ucranianos. Lo que dicen los críticos es que esto pasa en todos los países, hay siempre dos colas, de ciudadanos nacionales y no nacionales, pero hay evidencias gráficas de que el trato de los ciudadanos africanos en Ucrania intentando salir del conflicto está siendo terrible. Pero tampoco hay más información y hay críticas en ese ámbito. Entonces, es algo complejo, ya lo ha dicho Gallello, es complicado a veces tomar una posición, podemos narrar los hechos. Y el cuarto elemento de lo que ha pasado en la Unión Europea es el tema de la adhesión de Ucrania. Esto viene a colación de lo que ya habíamos hablado, que habíamos explicado que el proceso de adhesión a la Unión Europea es un proceso que tarda hasta 10 años. Aquí parece que se están dando promesas ficticias a Ucrania que pueden llevar a desilusiones. El proceso de adhesión es un proceso técnico complejo para que el país cuando se adhiera esté a un nivel económico-político asimilable y que no haya una fuga de cerebros a otros países de la Unión Europea que sería muy dañino para el nuevo Estado miembro. Y en el caso de Ucrania hay que recordar, por ejemplo, el último informe de Amnistía Internacional de 2020 en el que explica que es un gobierno tremendamente laxo con aquellos segmentos de la sociedad ucraniana que maltratan a minorías étnicas, religiosas, sexuales, que dan un trato discriminatorio a las mujeres. Es el cuarto país más correcto de los 158 que hay registros. Hay batallones como el Batallón Azov, que son filofascistas, nazis, que han sido integrados en la estructura del Ministerio del Interior. El propio Zelensky, que ahora es una Dalí de la Libertad, ha metido en presión a opositores y prensa. Hay muchas fallas en este sistema, en el sistema democrático ucraniano y no es un país que a día de hoy esté preparado para entrar a la Unión Europea. Hablábamos de que la adhesión está siendo por la parte de los Balcanes, donde hay países que llevan haciendo mucho trabajo durante muchos años. No creo que esto se vaya a consolidar, pero vivimos tiempos extraños. Entonces, vamos a ver qué ocurre. Y para ir terminando la sección, hablar de un elemento que no se está hablando mucho, que es Ucrania y los recursos naturales. Es un elemento que no se está tratando mucho en los análisis geopolíticos. Hay que recordar que Ucrania tiene una gran importancia a nivel de recursos naturales en muchos ámbitos y que hace que sea un elemento geoestratégico muy importante para Rusia y también para la Unión Europea. Voy a hacer un listado un poco de esa importancia de recursos naturales. Por ejemplo, en reservas de gas y carbón, tiene una de las mayores reservas de Europa. Es una potencia agrícola mundial. Es el sexto productor y cuarto exportador de trigo, el quinto productor y cuarto exportador de maíz, quinto productor mundial y cuarto exportador mundial de cebada, el primer productor y primer exportador de aceite de girasol. Es un corredor de gas y petróleo para Rusia. Sabemos el Nord Stream que lleva gas a Alemania, pero hay otros que llevan gas y petróleo a la Europa del Este. Tiene reservas de 117 de los 120 minerales existentes. Tiene las mayores reservas del idioeuropa, importantes reservas de hierro y plata. Es el mayor extractor de plomo, zinc, cadmio, circáneo, indio. Es decir, es un país que tiene reservas estratégicas de gran relevancia y que hacen que Rusia esté en este proceso de intentar reconfigurar esa esfera del mundo a su servicio más que a aspiraciones globales. Y creo que estos elementos de recursos naturales ucranianos juegan un papel importante en esta invasión y de lo que nos está hablando mucho. Y Gallello, ya para terminar, si me das el hostage para poner... Sí, te doy el anfitrionaje del... El anfitrionaje. De la esquera anfitrioneta. Por favor. Ahí casi, casi, ya lo tienes. Vale. Solo poner esto, mostrar esto. No sé si lo estáis viendo, que es la evolución del gasto militar en defensa desde el año 88 hasta el 2020. Y creo que con esta gráfica vemos esta tendencia alcista que quizás nos lleve a entender muchos de los conflictos que estamos viendo hoy en día. Esta espiral, esta tendencia alcista a incrementar el gasto en defensa que acabamos de ver en Alemania no es más que una tendencia global. Si hay tantas armas es porque se van a utilizar. Creo que estamos en la antesala de una época de conflictos y creo que los datos amparan esta afirmación. Y por hoy ya hemos acabado el análisis de la situación geopolítica en este triste momento. El análisis más experto que podemos tener. Señor Lobo, no te olvides de devolverme el anfitrionaje. Sí. Porque tengo que... De la euskera anfitrioneta. Porque tengo que dar entrada a continuación a Blanca de la sección morada. Una vez más, muchísimas gracias, señor Lobo. Seguro que en las próximas semanas iremos teniendo noticias. Esperemos que de la mejor índole y nos las irás explicando.